Animales del Monte Chaqueño Horizonte lejano y bruma, el sol quema, el aire está cargado de polvo. Así es el Chaco durante varios meses del año, hasta que llegan las lluvias primaverales. A pesar del clima árido, el Chaco no es un desierto desolado, es el hábitat de un sinnúmero de aves y de muchos mamíferos, los animales del Monte Chaqueño. Primera parte, Comadrejas y Murciélagos. Las Comadrejas, fuera de Australia solo se las encuentra en América. La que vive en el Chaco es la Didelphys albaventris, pero por favor, no en nuestro depósito. La metimos en un tamborcito para llevarla de vuelta al monte, pero el viento sur está soplando fuerte y hace demasiado frío. Por eso, esta obstinada Comadreja no quiere abandonar el lugar protegido que encontró. ¡Gracias! 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 Finalmente, subió a la rama y mira triunfante desde allá a la persona que está abajo, mientras tiembla de frío. La Comadreja es muy común en el Chaco. De día, duerme en un tronco hueco o algún otro lugar que le ofrezca protección, que también puede ser un galpón. De noche, sale en busca de insectos, pequeños animales o huevos. La Comadreja sabe trepar muy bien usando su cola prensil para agarrarse. Las crías, que al nacer apenas miden uno o dos centímetros, se arrastran hasta la bolsa marsupial y se adhieren fuertemente a los pezones de la madre. Cuando son lo suficientemente fuertes, salen de la bolsa agarrándose de los pelos o de la cola de la madre. Este pequeño animalito también pertenece a la familia de las Comadrejas. Es la marmosa. Vive en troncos suecos, en nidos abandonados o también en el techo de alguna casa que le resulte acogedor. Su cola prensil tiene unos diez centímetros de largo, la misma longitud que el resto de su cuerpo. No tiene una bolsa marsupial que proteja a sus crías recién nacidas, a las que solo les resta adherirse fuertemente a los pezones maternos. Varias especies de murciélagos, bopís o quirópteras habitan bosques, galpones o troncos huecos. Solo los científicos podrán determinar con exactitud qué especie es la que estamos mostrando aquí. Este pequeño murciélago pertenece al grupo que se alimenta de insectos. Este otro ejemplar se cayó en un balde de donde no pudo salir. Así fue que pudo ser captado por la cámara. Parece pertenecer a la familia de los moloside. También se alimenta de insectos. Su cuerpo tiene una longitud de 18 centímetros y en las alas mide 20 centímetros. Es un gran animal entre los murciélagos. Este otro ejemplar, de color marrón oscuro y mucho pelo, aparentemente también pertenece a la familia de los moloside. Mide casi 60 centímetros de una punta a la otra de las alas. Y este murciélago rayado se llama Secopteryx bileneata. Sabemos que se alimenta tanto de frutas como de insectos. Otro mbopí que no pudimos identificar bien es este, que parece ser el murciélago colorado, que se alimenta también de insectos. Muchas personas tienen temor a los murciélagos. Sin embargo, ninguno de los que vimos hasta ahora se alimenta de sangre. Pero también existen los vampiros en el Chaco. Son temidos por los estancieros, pues al parecer transmiten enfermedades al ganado. Pueden causar mucho daño en una chanchería, comiendo los pezones de las chanchas. En verdad, no se los comen, pero les hacen una pequeña herida para lamer su sangre, que es su plato favorito. También entre los vampiros tenemos más de una especie.